Nadie te vio a subir. No, Felipe ya se fue y Rosa está lavando la ropa. ¿Cómo sigue? Mi pobre niña sigue dormida. ¿No ha vuelto a reaccionar? No. ¿Y eso que no he dejado de hablarle? Te juro que algo extraño le pasa, estoy segura. ¿Qué cosa? No sé, su sueño no me parece normal. Sí, no es verdad. Yo que la he cuidado día a día durante muchos meses, cuando ella estaba en coma, no, no es así. Yo la veo rara. Yo he intentado todo. Te juro que no sé qué más hacer. No podemos reunirnos. Andrea. Andrea, despierta. Aquí está tu mamá cuidándote. Y Luis vino a verte. Mi hija. Despierta, por favor. Yo también te necesito. Hola, Luis. Hola. Mónica, tenemos que trabajar con Luis, así que nos vemos mañana. ¿Bueno? Sí. Pero prométeme que no vas a hablar con Emilia sin que yo esté presente. Porque te puede volver a engañar. No, no, no. No te preocupes. Yo ya sé de lo que es capaz y ya no me va a sorprender. Piénsalo bien. Yo soy mujer. Y nosotras tenemos un sexto sentido para captar ciertas cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿qué tal si ella sí sabía hablar inglés o francés y te dijo que no solo para engañarte? ¿Ves lo que te digo? Tú eres muy bien intencionado. Cuídate, mi amor. Yo no quiero que te vuelvas a dejar engañar por esa ladrona. Me voy a ir, ya me voy. Los voy a dejar trabajar. Pero prométeme, prométeme que no vas a hablar con ella. Ya te dije que no le puedes dar paso a tu enemigo. Sí. Chao, Luis. Chao. Bueno, ¿qué pasó? ¿Hiciste la prueba? Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, no. No habla inglés ni francés. O como acaba de decir Mónica, a lo mejor se hizo que no hablaba esos idiomas. Bueno, es una posibilidad que Emilia pudiera estar fingiendo. O sea, que siguen las dudas. Hola. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Querías decirme algo? No, solo una pregunta, pero no sé si esté bien. Digo, porque la veo así como triste, ¿no? Y no quisiera molestarla. Es algo pasajero. No te preocupes. Pregúntame lo que quieras. Es que mi amigo Pepe fue a casa de Felipe y vio a Emilia. ¿Y? Bueno, ella ya le contó que Andrea iba a despertar. Pero bueno, eso fue en la mañana y ya Mero está entrando la tarde y no sabemos nada. Y ninguno de los amigos de Emilia nos atrevemos a ir a la casa de Felipe. Porque podemos perder el trabajo. Y supongo que tú piensas que yo sé algo sobre Emilia. Bueno, yo no. A mis amigos se les ocurrió que podría ser así y me presionaron un poco. Pero bueno, ¿usted sabe algo? De saber algo te lo diría, Rodrigo. Aunque para serte sincera, dudo mucho que Andrea haya hablado. Porque en ese caso, Jonás estaría desesperado. Y en vez de desesperado, el muy desgraciado está muy romántico. No sé qué tienes, Roberta. Pero me encanta hacerte el amor. Ni a un Renata. Con lo joven y guapa que es, me puedes satisfacer como tú. Yo solo reacciono a las sensaciones que tú me provocas, mi amor. Jonás. Tenemos que estar muy pendientes de esa baleta. Más le vale que cumpla con mantener dormida a Andrea. Pero hay que vigilar que le aplique a Andrea el sedante cada vez que se necesite. ¿No dejaste a Mauricio a cargo de eso? Pero él no puede quedarse por las noches. Necesitamos sacar a Andrea de esa casa. Pero mientras encontramos la forma de hacerlo, hay que vigilarla mejor. Bueno, ¿y qué has pensado? Lo que me parece natural sería que alguien de la misma familia de Felipe se encargara de eso. No tiene sentido. En la casa solamente viven Felipe y Liliana. Y esa niña es incondicional de su hermanito. ¿Y qué me dices de ti? ¿De mí? ¿Qué quieres decir? Tú viviste toda la vida en esa casa. Te saliste de ahí recientemente por tus problemas con Felipe. Pero puedes fingir que haces las paces y volver. No, Roberta. Esa idea me parece absurda. ¿Tienes alguna otra mejor? Pues no, pero... Entonces, acepta y regresa a vivir allí. En cuanto podamos sacar a Andrea, vuelves a pelearte con Felipe y... Y te sales de la casa otra vez. Espera, espera, espera. No tan rápido. ¿No estás tomando en cuenta de que yo detesto profundamente a mi sobrino? Es por el bien de la causa, Jonás. Compréndelo. Alguien de total confianza tiene que estar en la casa por si Andrea habla. De veras, Roberta. Yo no podría. No sabes cómo me desagrada Felipe. Si lo que vas a extrañar son tus noches con Renata. Olvídalo. Yo te voy a compensar con creces por todo el tiempo que pases lejos de ella. Si es así, no es mala idea. ¿Entonces te interesa mi propuesta? De acuerdo. Veo que sabes muy bien cómo convencerme. Acepto. Regresaré a vivir a casa de Felipe, pero eso sí, no voy a hacer las paces con él. ¿Emilia? Emilia, qué bueno que me contestas tú. Mira, habla Rodrigo. ¿Quién te dio este teléfono? Bueno, me lo dio re... Bueno, una persona ahí del hotel. Después te explico. ¿Qué pasa? ¿Algo está bien mi mamá y mi abuela? Sí, sí. Todos estamos bien, pero estamos preocupados. Queremos saber cómo estás, cómo van las cosas. Dile a todos que estoy bien. Y dile a mi mamá que se tranquilice, por favor, que todo está bien, ¿sí? No, sí, claro, claro. También dile que Andrea no ha despertado todavía, pero que las cosas van mejorando. ¿Sabes? Creo que Felipe ya empieza a dudar de que yo sea mala. Ojalá, Emilia, sí, porque todos queremos que salgas de esa casa ya. Un día te pueden hacer daño. Entiendes, Rodrigo, y dile a todos. Necesito que Felipe sepa toda la verdad. Y ahora menos que nunca me puedo ir de aquí. Estoy decidido, Luis. Voy a escuchar la versión de Emilia. Sí, pero ten mucho cuidado. Tanto tú como Mónica me hablan como si fuera un niño o un idiota que no hubiera aprendido la lección. No lo tomes así, compadre. ¿Cómo quieres que lo tome? De Mónica lo entiendo porque ella odia a Emilia, pero de ti eres mi mejor amigo, ¿no? Lo soy. Y por lo mismo no quiero que te vuelvan a engañar. Mira, como tampoco quiero que pierdas la oportunidad de ser feliz. Si Emilia es inocente. ¿Eso te dijo Emilia? Pues sí, Estelita. Clarito me dijo que su amiga Andrea no había hablado nada todavía. Y que ella no va a salir de casa de Felipe hasta que, hasta que él no sepa toda la verdad. Pues eso fue lo que le dijo a Rodrigo. ¿Cómo es posible si yo tengo entendido que Andrea había dado señales de que quería despertar? Pues yo no sé. El chiste es que Emilia insiste en quedarse ahí metida en casa de su amiga hasta que no despierte y le diga toda la verdad a Felipe. Puedo entender cómo puede ser tan grande el amor de Emilia por Felipe. Con todo lo que ese tipo le ha hecho. Lo que se ha portado con ella como un patán. Pues a veces el amor es así. Pero es que no es justo, Bobby. Pues sí. Pero ¿sabes qué? Tampoco es justo que tú sigas queriendo a Emilia después de saber que estás sacrificando todo por Felipe. Tal vez deberías olvidarla, Pepe. ¿Crees tú que es fácil? ¿Eh? ¿Crees tú que porque venga ahora un amigo y me diga cuatro o cinco consejitos, asunto resuelto? No, Bobby, no es así. A Emilia la tengo aquí, en el corazón. ¿Casa de la familia Reyes Retana? Soy yo, Felipe. Si quiere hablar con Liliana, ella no ha llegado a un señor. Lo sé. Llamé porque quiero hablar contigo. Dígame, señor. Se me atravesaron algunas cosas imprevistas en el trabajo y voy a llegar un poco tarde a casa. Pero no te vayas a dormir. Espérame. ¿Perdón? Creo que no oí bien, señor. Que me esperes despierte, Emilia, porque quiero hablar contigo. Sí, señor. Estaré esperándolo. Es mi oportunidad. Esto tiene que ser mi oportunidad. Por fin Felipe me va a escuchar. Bueno, mi amor, me voy. Y recuerden lo que quedamos. Despreocúpate, ma. Iré por las noches a casa de Felipe. Hola, Mónica. Adiós. Tengo cosas que hacer. Espera, Roberta, que tienes que oír esto. ¿Qué pasa? Felipe ya empezó a sospechar que Emilia es inocente. No puede ser. Con mi sobrino todo puede ser, porque es un imbécil. Dinos qué sabes. Descubrió que Emilia no habla francés ni inglés. Y como dijimos, que era la sirvienta del internado de Suiza, ahora quiere escuchar la versión de esa mugrosa. Perdona que entre así, pero no estaba tu secretaria. ¿Qué haces aquí? Tranquilo. Vengo a hablar contigo por las buenas. ¿Y de qué? Dilo rápido, porque estoy apurado. Mira, Felipe, ya acepté ante ti que amo a Emilia. Pero también que ella a mí no me quiere. Emilia te ama y por lo mismo le duele que la trates como la tratas en tu casa. Ella decidió quedarse. Quiere estar presente cuando Andrea despierte. Ya lo sé. Por eso vengo a proponerte un trato. ¿Tú? ¿Un trato a mí? Sí. Deja que Emilia se vaya y te doy mi palabra que me quedo en tu casa como prisionero hasta que Andrea despierte. ¿Y por qué defiendes tanto a Emilia? Ya te lo dije, Felipe. La amo. ¿No debe ser así el amor aunque no sea correspondido? Yo daría la vida por no ver sufrir nunca, Emilia. Vaya, vaya. Parece un amor de telenovela. No te burles porque hablo en serio. Yo amo a Emilia, aunque ella no me corresponda. Y mi amor por ella es amor de bueno. No como tú. Que decías amarla y ahora la odias por un malentendido. Que ni siquiera le das la oportunidad a que dé su versión. Ella se burló de mí. Me hizo creer que era una persona que no era y merece todo mi desprecio. Y el amor que decías tenerle. Por favor, Felipe, tú no la quieres. Pero desgraciadamente ella a ti sí. Mira, lo único que quiero con esto es celebrar a Emilia de tanta humillación. Y te doy mi palabra de que... ¿De qué? ¿De qué? ¿Quién me asegura a mí que todo esto no es una trampa de ustedes dos? Que son cómplices en tratar de robar mi fortuna y la de Andrea. Es increíble. Es increíble que estés tan ciego que no veas el amor que Emilia te tiene. ¿Cómo se deshace por demostrarte su inocencia? Porque le importas, maldita sea. Está locamente enamorada de ti. Tampoco te has dado cuenta del cariño que le tiene a Andrea. Piénsalo, Felipe. Es solamente por Emilia. Si lo que quieres es un rehén, yo me entrego como rehén. O no es un rehén lo que quieres. Aquí tienes mi teléfono por si te decides. Y créeme, Felipe. No sé de qué otro modo puedo ayudar a Emilia. Ojalá abrieras los ojos y el corazón. No sabes lo afortunado que eres al tener el amor de Emilia. Tómalo. Tenemos que actuar rápido antes de que el imbécil de mi sobrino lo descubra todo. Sí. Eso de que haya puesto prueba a Emilia es peligroso. Sí, muy peligroso. ¿Ves, Jonás? Con mayor razón tienes que irte a vivir a casa de Felipe. Esto no me gusta nada. Ya te dije que lo voy a hacer. Aunque me voy a sentir muy incómodo con mis sobrinos. Hay que sacar de ahí al impostor antes que lo vuelva a seducir. Ojalá supiera cómo sacarla de allí. Pues habla con el médico ese. Que busque un pretexto y que se lleve a Andrea al hospital. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Felipe quiere hablar conmigo. Seguro que ya tiene dudas y ahora sí me va a escuchar. Al fin voy a tener la oportunidad de contarle todo lo que sucedió. Me alegro por ti, Emilia. Pero, por favor, no vaya a decir que soy la madre de Andrea. Quiero vengarme de Roberta. Ahí viene alguien. Ay, me espantó. Sí. Vengo a ponerle a Andrea la inyección que le toca. Oiga, ¿y por qué tantas inyecciones, eh? ¿Que no le hace daño? ¿Seguro que no le va a hacer nada, doctor? Claro que no. Pero necesito administrarle esto cada ocho horas. ¿Y para qué? Yo no recuerdo que antes le inyectara tanto. Pero a Andrea empeoró. Y estas inyecciones son para que sus músculos no se atrofien. Doctor, no me vaya a fallar ni como médico, ni como ser humano. No, claro que no. Ojalá tantos sedantes no acaben por matar a Andrea. No, no puedo perder tiempo. Mañana temprano voy a ver al doctor a ver qué se puede hacer. Por cierto, Mónica, después quiero que me cuentes qué pasa con tu papá. Ya sé que sospechas que tiene un amante. Ya sabes que a Roberta le gusta estar enterada de todo. Sí, ya veo. ¿Y es cierto o no? Sí, es cierto. El investigador me lo acaba de confirmar. Precisamente está allá afuera esperando. Ah, lo había olvidado. Roberta, por favor, dile a mi secretaria que lo hago pasar. En cuanto salgas. Como comprenderás, no puedes quedarte. Ay, no, 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 claro, claro, por supuesto, no. No, yo me voy, tengo muchas cosas que hacer. Pero después me cuentan, ¿sí? Nos vemos. Adiós, cariños. Es muy interesante que Arturo tenga una mano. Lo que pasó fue culpa tuya. Estela, ¿vas a culparme a mí? Por supuesto, por supuesto, Arturo, que te culpo. Y ni creas que yo te necesito. Dios mío, Estela. ¿Y cómo te odio? ¿Y cómo te sigo amando? Pues como todo lo indica, al parecer, el señor Arturo tiene un amante. ¿Los vio en alguna situación comprometedora? Ya les traeré las fotos, pero por lo que vi, esa amante y él tuvieron un pleito fuerte. Estaban discutiendo. Entonces no hay nada más que investigar. Dele a Jonás los datos de dónde encontrar al amante. Por si hay que localizarla en algún momento. Aquí tiene. Cualquier cosa, estoy a su orden. La secretaria tiene listo su cheque, señor Cordero. Gracias. Hasta luego. Guarda bien esa dirección, Jonás. Puede servirnos para nuestros planes. Sí, esta es una carta fuerte para usarla. ¿Cuándo lo necesitemos? Pobre Olivia, tan buena esposa. Ni se las huele. Pobre no. Es una tonta. Mi mamá debería vigilar más a mi papá. Ay, amiga. Vine lo antes que pude. Mira, de verdad, te sentí demasiado nerviosa. ¿Qué pasó? Olivia. Apareció el padre de mi hija. Todavía no puedo creer lo que pasó. No sé cómo Estela se atrevió a hablarme así. Si soy yo el que debería estar herido y enojado. Todo era tan raro, tan confuso. Pues ahí hay un malentendido. Estela es muy cínica, echándote a ti la culpa de que se hayan separado. Pero ella fue la que me abandonó. Y hablaba como si fuera yo quien la hubiera abandonado. No entiendo nada. Bueno, pero no le des más vueltas al asunto. Ya la viste y se acabó. No tienes por qué estar tan angustiado. Es que es increíble, Pedro. Me siento culpable como si en verdad ella tuviera motivo para recriminarme. Pero no tienes ninguno. ¡Ella te dejó! Arturo, cálmate. Una cosa es como fueron las cosas... y otra es como las cuenta ella. Sí, sí, sí. Pero Estela se veía profundamente dolida, igual que yo. ¿Qué habrá querido decir? Pero si él fue quien me abandonó, Olivia. Y sin embargo se veía como ofendido. ¡Es una hipócrita! Ay, amiga, por favor, cálmate. Esto no te hace bien. Es que no puedo creer tanto cinismo de su parte. Se veía sinceramente molesto. ¿Sinceramente molesto? Bueno, y eso no será remordimiento. Sí, sí, tal vez será eso. Remordimiento. Típico de los hombres cobardes. Antes de que les reclames algo, se hacen los ofendidos para que tú no les digas nada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenía que aparecer otra vez en mi vida? ¿Por qué? Ay, por Dios. ¿No quieres que te haga, no sé, uno de los té que tú siempre me has hecho y que me hacen tanto bien? No, gracias, Olivia. Lo que menos quiero es un té y dudo mucho que Lucy tenga lo necesario para hacer alguno de mis tés. Pero, mira, el que hayas venido a verme me hace sentir mucho mejor. Gracias. Y para qué son las amigas, ¿ah? Cuando yo te necesité, pues yo tenía tu hombro allí todo el tiempo. Y ahora que tú me necesitas y quieres desahogar tus penas, pues aquí estoy para escucharte y ayudarte a lo mejor, si se puede. Me siento... Me siento tan deshecha. Pero va a pasar. Y ¿sabes qué? Pienso que el hecho de enfrentar tu pasado de alguna manera te libera. Tal vez. ¿Sabes qué? Yo también quisiera alguna vez atreverme a enfrentar el pasado de mi marido. Atreverme a preguntarle sobre esa mujer, esa mujer que tanto daño le hizo en México. Ay, amiga, sería muy doloroso. Muy doloroso, te lo aseguro. Puede ser. Pero tal vez si logro enfrentarla, podría dejar de vivir con este miedo en el que vivo todos los días, pensando que esa mujer va a aparecer en cualquier momento y me va a quitar a mi marido. ¿Qué voy a hacer ahora que sé dónde encontrar a Estela, Pedro? Lo mejor que puedes hacer es olvidarte de una buena vez de ella. olvidarme. ¡No! Ahora sé que no pude, no puedo y no podré olvidarla jamás. Arturo, 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 me preocupas. Pensé que al verla terminarían tus dudas. Tu odio, tu dolor. Yo siempre tuve miedo de enfrentarla otra vez. Pero ya lo hiciste. La enfrentaste. Hablaron, se dijeron cosas. Se dijeron lo que tenían que decir. Ahora déjala donde le corresponde. En el pasado. ¿De mi hija qué, Pedro? Yo tengo una hija con Estela y quiero conocerla. Quiero que ella sepa que yo soy su padre. Sí, es cierto. ¿Pero qué te dijo Estela de tu hija? Dijo que era una buena muchacha, pero que mi hija no me necesitaba, que no sabía nada de mí y que era solo hija de ella. ¿Te das cuenta, Pedro? Nunca le he hablado de mí. No le dijo a esa niña que yo existo, que su padre existe. Bueno, entonces, con mayor razón, ¡olvídate de ella! Aunque sea tu hija, olvídate. Mira, me preocupa mucho tu matrimonio. Olivia es una esposa ejemplar y tú la quieres mucho. ¿No es justo que...? Sí, sí, ya sé, Pedro. Ya sé que no es justo para Olivia. Pero quiero ver a mi hija. Quiero decirle que no la abandoné, que fue su madre quien me alejó de ella. Y por eso creció sin el cariño de un padre. Voy a insistir, Pedro. Si Estela no quiere saber nada de mí, no importa. Pero yo voy a buscar a mi hija y contarle lo que pasó hace años. ¿Estás seguro de que tu hija está aquí? No lo sé, no lo sé, pero voy a averiguarlo. Y por eso... ¿Por eso qué? Por eso tengo que volver a ver a Estela. Tengo que obligarla a que me diga dónde encontrar a mi hija. Pretextos. Pretextos para ver otra vez a Estela. Ahora te comprendo, Olivia. Yo pensaba que el pasado no existía. Y no. No es así. Siempre regresa. Así es. Y yo sé que a mí, tarde o temprano, me va a tocar enfrentar el pasado de mi esposo. Me va a tocar enfrentarme a esa mujer que... que tanto amó a mi marido. O sigue amando. Ay, Olivia. Ojalá... que esa mujer que pertenece al pasado de tu esposo no aparezca nunca. Ya veo que te molesta abrirme la puerta. Pues acostúmbrate. Porque muy pronto voy a ser la señora de esta casa. Pues no estés tan segura. Porque tus mentiras no van a durar mucho tiempo. La verdad, tarde o temprano se sabe. Y por si no lo sabes, Felipe ya empieza a creer en mí. Mentira. Y no te hagas ilusiones. Bueno, pues ya lo verás. Ay, ya, no molestes más. Y lárgate. Pregúntale a la nana de Andrea si puedo subir a verla. ¿Y para qué quieres ver tú, Andrea? Es mi amiga, ¿no? ¿Amiga? Ay, por favor. Dudo muchísimo que tú puedas ser amiga de alguien. Sube y pregunto. A ver, Felipe. Si sigues dudando de que Emilia sea una casa fortuna. No quiero volver a verlo. No quiero saber absolutamente nada de él. Pero, ¿cómo estaba? ¿Cómo lo encontraste? Se veía mal. ¿Cuál era su aspecto? Ahora que lo mencionas, estaba muy bien vestido. Oh, o sea que tiene dinero. ¿Estará en una buena posición económica? Tal vez. Bueno, entonces que te ayude. No. A mí, yo no necesito su ayuda para nada. Bueno, pero que ayude a tu hija. No, no, Olivia. Yo tengo dignidad. Si él no nos quiso ayudar antes, ahora menos lo necesitamos. ¿Tú estás segura de eso? Ay, amiga. Dime la verdad. Confía en mí. ¿Cuál es el problema que tiene tu hija? Y el tipo vino a ofrecerse de rehén. Como si para mí fuera lo mismo tenerlo a él que a Emilia. Vaya, pues no sé si el tal José está loco o realmente está muy enamorado de Emilia. Incluso se atrevió a decirme a mí. Y en mi casa, que yo era un necio por no darme cuenta de... El amor que Emilia te tiene. Salud. 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 Salud por mi necedad. Salud. Salud por eso, compadrito. Y salud por el amor que ese tipo le tiene a Emilia. Salud. Salud. Oye, oye, compadrito, ven. Ya, 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 trae para acá. Bájale. Ya no tomes tanto, compadre. ¿En serio? ¿Te vas a emborrachar? ¿Y? Voy a beber hasta olvidarme de mis problemas. No me digas, compadrito, que tú crees en eso de ahogar las penas en el alcohol. Claro que creo. Sobre todo para los hombres que no sabemos qué hacer con un mal amor. Ay, amiga, mira, si no quieres contarme el problema que tiene tu hija, pues no me lo cuentes. Yo entiendo, está bien, ya tuviste suficiente con lo que tuviste que enfrentar con el padre de tu hija. Pero, ¿sabes qué? Quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que necesites, para lo que sea. Gracias, Olivia. Tú siempre tan solidaria. Y pienso que ahora deberías descansar. Pero si es cierto lo que me dijiste, que no necesitas ayuda del padre de tu hija, pues cuando se vuelva a aparecer, tú díselo. Habla claro con él. Mándalo a volar de una vez por todas y para siempre. Ay, amiga, lo malo es que... ¿Pasó algo malo? ¿Qué pasó? Él me besó. Pero qué fresco. ¿Y tú qué hiciste? Bueno, traté de defenderme, pero... Pero me besó. ¿Y te gustó? ¿Te gustó? Sí. Sí, sí me gustó. Y yo le correspondí. Ay, amiga. La verdad es que no sé qué decirte. Fue un beso de amor. ¿De amor? Yo sigo enamorada de él. Lo amo. Carlos, por favor. Lleva esto al despacho. Perfecto. Hola, Nana. ¿Y Olivia? Llamó hace un momento que viene para acá. Muy bien. ¿Y dónde está? Con su amiga Consuelo. Ah, está bien. Gracias, Nana. ¿Señor? Sí. ¿Usted se siente bien? Sí, sí, sí. Solamente estoy un poco cansado. Voy a prepararle la cama. Gracias, Nana. ¿Qué pasó, señor Arturo? A mí no me puede engañar. Algo pasó. La vi, Carmela. Al fin me encontré con la madre de mi hija. ¿Eh? Bueno. Luego me cuenta. ¿Entonces no quiere nada de cenar? No, gracias, Carmela. Te puedes retirar. ¿Seguro el señor no desea nada más de mí? No, no, nada más, Carlos. De verdad se pueden retirar. Buenas noches. Gracias. ¿Y ahora tú qué tanto me ves? La cara de misterio que traes. Ah, ¿estás loco? No, 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 no. Yo sé que tú te traes algo. Y se trata del patrón. Ni creas que no me he dado cuenta que siempre se andan secreteando. ¿Tú le sabes algo al señor Arturo? Ay, vaya, 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 vaya. Parece que nuestro amigo Carlos también sabe algo, ¿verdad? ¿Tú sabes algo de...? Yo no sé nada en lo absoluto. Ay, no te hagas. Hoy pasó algo porque el señor Arturo regresó muy raro. ¿Qué pasó, Carlos? Créeme que me preocupa mucho nuestro patrón. Desde hace varios días hace cosas extrañas. No sean tan metiches. Ay, ya, dinos lo que sea. Te prometemos que vamos a guardar el secreto. Bueno, resulta que yo pensaba que el señor Arturo estaba enamorado de la señora Olivia. Ay, claro que está enamorado de ella. Pues no, porque si estuviera enamorado de ella no tendría un amante. Ah, no lo puedo creer. Créelo, amigo mío. Yo los vi besándose. Ah. Amor, por fin llegaste. Ay, mi vida, tenía mucho tiempo esperándome. No, pero cuando llego y tú no estás la casa me parece vacía. Ay. Tú la llenas un día. Tú siempre tan bello, mi amor. Es que mi amiga Consuelo, bueno, tiene muchos problemas y estaba un poco triste, tú sabes. Claro. Y tú, su paño de lágrimas. Bueno, para eso son las amigas, ¿no? Ella también fue a mi paño de lágrimas cuando yo pensé que tú tenías un amante. Shh, por favor. No me lo recuerdes. Anda. No hablemos más de tu amiga. Hablemos de nosotros. ¿Qué te parece? ¿No? Ven acá. Te amo, Olivia, de verdad. Te amo mucho. ¿Qué, qué? ¿Hablaste con Felipe y le pediste que te cambiara por Emilia? Sí, ya no sabía cómo ayudar a Emilia. Fue lo único que se me ocurrió. Y, pero, ¿y de veras tú pensaste que él iba a aceptar? Ay, Pepe, ¿no te das cuenta que lo que quiere es castigar a Emilia, humillarla? Pues sí. Pero ya te dije, no se me ocurrió más nada. ¿Y qué te dijo Felipe? Me imagino que se negó rotundamente, ¿no? No dijo ni sí ni no. Se quedó como un tonto pensando en todo lo que le dije. Es un imbécil. Está encaprichado en que soy el amante de Emilia. Eso lo pone verde de coraje. Es tan tonto que no se da cuenta que Emilia lo ama de verdad. Y no se la merece, Rodrigo. Felipe no se merece a Emilia. Padrito. ¿Estás bien? Perfecto, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Seguro que no quieres que me quede. Yo puedo meterme solo a la cama y gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana. No, no, no. Me preocupa que te quedes por las escaleras. Estoy bien, tranquilo. Gracias, gracias. Maneja con cuidado. Mucho cuidado. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Bye, bye. 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 ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué? Ay, qué susto. Estaba esperando. Bueno, pero a esta hora tú deberías estar durmiendo en tu cuarto, en el cuarto de la sirvienta y así no te andarías asustando. Usted me pidió que lo esperara y estoy obedeciendo sus órdenes. Ya no quiero hablar contigo. Puedes irte a dormir. Sí, ya veo que está borracho. Buenas noches, señor. No. Momento. No estoy borracho. Y quiero hablar ahora. No. En las condiciones en las que usted está, yo no creo que debamos hablar. Emilia. Te dije que quiero hablar ahora. ¿De verdad me amas? Emilia. Emilia, por favor. Te amo, Emilia. Te deseo. Yo también te amo. Te amo con todo, con todo mi corazón. Yo también te quiero con todo mi corazón. Sobre mi amor, yo nunca, nunca te mentí. Entiéndelo, por favor. Grábatelo aquí. Yo siempre te dije la verdad. Siempre. No sabes, no sabes cuántas noches son de que que te estén así, así entre mis brazos. Y que, y que nos podíamos sanar sin obstáculos. Sin nada que se interpusiera entre nosotras. No, no, no está bien lo que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo, yo te amo y tú me amas a mí. Está todo bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que... ¿Por qué? Lo que pasa es que si tú, tú me sigues tocando y me sigues besando, no, no me voy a poder contener. Por favor. Por favor. ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice ahora? Ay, perdón, no, es que no, no podemos seguir, por favor. Pero, a ver, ¿no me dijiste que me amabas? ¿No fue eso lo que me dijiste? Sí, claro que sí. Te amo. Entonces, entonces, ¿cuál es el problema? Si tú me amas y yo te amo... Mi amor, claro que te amo. Y te voy a demostrar, mi amor. Pero cuando no estés borracho, sí. Quédate tranquila, Roberta. Cualquier duda que haya tenido Felipe sobre si Emilia es una casa a fortunas, se va a disipar muy pronto. ¿Y qué hiciste, cariño? Ni te imaginas. Cuéntame. Me metí al cuartucho donde duerme la tipa esa en casa de Felipe y dejé entre sus cosas dos libros, uno en inglés y otro en francés. Y cuando Felipe los vea, se va a convencer de que ella lo engañó y de que sí habla inglés y francés. Ay, ojalá Felipe vea esos libros. Pero no, no creo que le entre al cuarto de servicio. Lo hará. Yo me voy a encargar de que Felipe descubra esos libros. Por pura casualidad, claro. Trata de que sea pronto, cariño, porque esto es una bomba de tiempo tener a la sirvienta metida en casa de Felipe. Despreocúpate, Roberta. Yo soy la más interesada de sacar de allí cuanto antes a la impostora esa. Es que es tan hábil la desgraciada que es capaz de volver a conquistarlo. ¿De veras lo crees? Absolutamente. Es que yo no sé qué tiene esa tipa, pero Felipe no puede olvidarse de ella. No te hagas la digna rechazándome que no te creo nada. Amor, no te rechazo, pero es que no está bien lo que íbamos a hacer. Además, estás borracho. ¡No estoy borracho! ¡Sí estás borracho! ¡Y no! ¡Y no me vengas con cuentos que eso es lo de menos! No, no es lo de menos. Sí. ¿Qué intentas? A ver, dime, ¿qué intentas? Hacerme creer que eres una niña buena y pura. No te creo. Estoy siendo sincera contigo, amor, eso es todo. Sincera, sí. Seguro que no has dado por perdido mi dinero y lo único que quieres es reconquistarme. Ya no digas eso, estás siendo muy injusto, me estás ofendiendo otra vez. Pues no finjas y no te pongas así con los ojitos que vas a llorar porque no te creo, no te creo. Tú pensaste que iba a caer nuevamente en tu trampa, ¿cierto? Bueno, tú no entiendes nada y no empieces a ofenderme otra vez, mejor me voy a dormir, estás muy borracho. No, tú no te vas a ir de ninguna parte, no te vas a ir de aquí. Sí, me voy a dormir ya, estás muy borracho. Es fácil para ti irte a dormir después de lograr tu cometido, hacer que sueñe otra vez contigo, hacer que te besé cada día más y más. Yo no fui la que te provoqué, tú empezaste, tú me besaste. Te besé porque te amo, entiéndelo, te amo. Y por desgracia no he podido dejar de amarte. Vaya, vaya, vaya. Así que tratando de aprovecharte de la sirvienta. ¿O no, Ophelia?